Cierro los ojos y pienso en las cosas que hicimos De noche imagino lo mucho que está por venir No te esperaba y la vida te trajo conmigo Me pone feliz recordarte que poco me duele extrañarte Sin avisar en el sur me cruzaste el camino Ahí lo supimos apenas me hiciste reír La historia me sabe a delicia si tiene sorpresa Y en cualquier lugar de la tierra La historia que acaba otra vez de empezar Ahí donde nos coincidan las condenadas Donde amarte es una fiesta brava Y todo es llamarada Allí voy a ir, allí voy a ir El alma y el deseo tienen la palabra No importa en qué idioma me hablas Si vas a dejarte caer Yo quiero dejarme caer Hasta que te vuelvas a ver Será por eso que a cada momento apareces Son tantas las veces que suena tu voz por aquí Las millas se acortan y el mundo se me hace pequeño Hoy somos más sabios que antes Qué bueno que llegaste tarde Cierro los ojos y apenas te duermes Te espío Tan cerca mío que el frío se deja llevar Somos mitades iguales de un caso perdido Buscando la ruta más larga Ni el cielo nos salva de viajar seguido Ahí donde nos coincidan las ordenadas Donde amarte es una fiesta brava Y todo es llamarada Allí voy a ir, allí voy a ir El alma y el deseo tienen la palabra No importa en qué idioma me hablas Si vas a dejarte caer Yo quiero dejarme caer Hasta que te vuelva a ver Sé que al mismo tiempo imaginas Hoy mismo Sé que no preciso preguntar Porque estás aquí a la orilla del mar Ahí donde nos coincidan las ordenadas Donde amarte es una fiesta brava Y todo es llamarada Allí voy a ir, allí voy a ir El alma y el deseo tienen la palabra No importa en qué idioma me hablas Si vas a dejarte caer Yo quiero dejarme caer Hasta que te vuelva a ver Hasta que te vuelva a ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver